muy buenas a todos amigos encore games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos llegando al icono 28 falta de 12 días 2 horas seguramente vamos a sacar esta temporada 8 varios días antes por lo menos una semana antes de que termine en acierto en objetivos subieron esto que es búsqueda de jumbo muy fácil y recomendación de son core game hacerlo son desafíos muy fácil que se sacan en squad battle profesiones profesionales inclusive y también jugando en rival yo ya liquide 2 solamente en dos partidos es muy muy fácil de xp y le da varios sobres prueba de equipo también es muy fácil yo ayer jugué dos partidos solamente asistir jugar y anotar es muy fácil así que seguramente también lo termine berlin de futiles algo lo adelante pero todavía me falta ya estoy en la semana oro 4 y la semana 5 de plata por eso digo que calculo que este fin de semana inclusive quizás termina la temporada la deje ahí acá vamos camino a los 150 partidos como dije y la gran novedad es que el cambio de icono de de la premiere a ver si me pete acá está completado completado por son core games y ya arranque ayer el de la serie que es este si ya arranque ayer y me queda un día dos horas o sea que tendría que jugar yo digo se sacan si o si te obliga a jugar los 10 partidos porque tenés que a ver ahora también es partido o sea si o si te jugar acá me quedan juegan 9 y tengo días más acá 19 partidos tendría que jugar entre hoy y mañana para tratar de sacar estos dos iconos y llegar a 8 de los 9 se pasó rapidísimo el tiempo yo se los venía diciendo y me lo decía a mí mismo también porque sabía que era corto el tiempo pero bueno tenemos seis asegurados seis asegurados con la posibilidad de lograr dos más porque las fut champions no 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 clasifique así que ese ya está no lo puedo sacar ahora sí vamos a a la tienda para este abrir los sobrecitos que sacamos lo que te mostré que saqué de la línea temporal y d de los objetivos que es por cada objetivo cumplir te va dando ayer logré cuatro a la noche y luego vamos a pasar a hacer los desafíos de la creación que está muy interesantes lo que vamos a hacer hoy vamos a seguir con va a cambiar la cinta y es bonia bueno checo no hace falta ni que lo mostremos panel de 83 este nos sirve para messi ya te voy a contar de messi ya te voy a contar de messi para el 83 un par de cartas brillantes ahora vamos a hacer el de calentamiento el desafío y también otro que me pareció muy interesante y que puede llegar a ser un buen desafío de descarte entonces acá tenemos basura basura vender 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 bueno ayer estuve vendiendo y así todo todavía me quedan 31 jugadores más para vender para hacer monedas vamos con el segundo ya tuvimos un caminante un caminante perdón un panel de 83 por lo brillante en el primer sobre en el segundo segundo no tenemos nada lo adelantamos a ver con estas cartas de oro brillante que están carísimas ahora por eso está bueno hacer monedas rápidas no se estoy vendiendo muchas cartas a 2000 a 1200 monedas que antes no varían eso y entonces juntamos moneditas rápido chicos está bien que se termina el juego pero hay cosas que el juego que están buenas no es cierto justamente es el tema de d que uno puede tener el mejor equipo ideal posible yo tengo el camino tener a maradona y a messi y si hay una temporada 9 poder usarlo no es cierto esta no camina tuvimos una sola caminada de un panel entonces los jugadores comunes y vamos con el último si pasamos a desafíos de la creación que la tarea son core games a ver y te voy a decir cada una cinta es un defensor derecho chicos del athletic bueno tripier que es panel de 83 panel de 83 dos paneles en cuatro sobres no está mal nos sirve para descartar es intransferible el sobre bastante cartas brillante españoles bien porque a ver qué lástima los españoles son buenísimos para los objetivos los desafíos de la creación y bueno a ver este para vender este se va a vender vender y se va a ver qué lástima cartas de oro brillante bueno dos paneles muchachos con lío messi con lío messi ya tengo 3 de 10 pero seguramente haga dos más hoy y llega a 5 lo que pasa que ya tengo los jugadores no tuve tiempo de hacerlo igual o sea mañana sería ideal hacer el sexto y ya en un par de días sacarlo en intercambios que vamos a colocar ya el jugador de saber a esta maradona como te decía teníamos 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 5 vamos a colocar el sexto que sacamos ayer a la noche que es este así que ahí tenemos 6 de 9 y podemos llegar a 8 así que ya maradona si sacamos ahí en maradona la semana que viene ya con los nuevos hijos no lo tenemos calcula de mitad de semana debería estar maradona completado y la que tenía que decir que vamos a calentamiento 1 desafío 2 eso lo que vamos a hacer hoy lo empecé a hacer con la liga española 1 pero te pide 4 liga entonces que lo que hizo son core game día española 1 todos acá abajo los ves hasta aquí si todos estos que te marque son de la españa 1 luego puse españoles de otras ligas francia 1 españa 2 italia 1 llegó a una química 86 no provees el cambio de posiciones pero mira ahí solamente cambiando uno llegó a 92 así que a ver si ponemos este defensor acá nada pero bueno si lo cambiamos este aquí pero llegan a 22 si jugadores especiales 3 tener los tres estos dos y este el defensor derecho días 4 tenemos las cuatro ligas jugadores de un club 3 del atlético obligado calidad obviamente que tienen que ser de plata para arriba jugadores de oro mínimo 6 pusimos 7 y la química de 75 nos pasamos a 92 fácil fácil el objetivo vamos con los nombres muchachos herrerín álex berenguer josé león melero pero chiribela gonzalo billar haces carlos neva chema rodríguez rodrigo elli de marcos y volvemos al portero herrerín muchachos le vamos a dar opción enviar y el calentamiento global desafío 2 va a estar completado muchachos completado por son correns calentamiento 1 desafío 2 completado claro que si nos da un pack y creo que nos da algo más acá no por eso es que ves por cada uno te dan dos sobres en la carrera puede dar un sobre ahí y cuando veis acá te da otro sobre más vale la pena realmente porque son cartas bueno yo lo hice con intransferible vamos a ver si suben el 3 hoy capaz que lo hacemos a la noche ayer prometí lo mismo lo que pasa es que había que jugar partidos y hoy hay un desafío que quería hacer que está bueno hacerlo y me iba a llevar tiempo pero vamos a hacerlo hoy que es el elección de jugador 88 más bueno está bueno pues nada vamos a tener un jugador 88 y es un objetivo de descarte no es cierto empezamos con el primero consta de tres partes el primero tenemos que tener una plantilla de oro especial fíjate que son core games la química de 30 por eso no vamos a decir los nombres todos leales a mitos teco de sobre todos intransferibles muchachos por eso lo importante no de esos objetivos donde descartamos cartas si entregó 76 y de 77 inclusive porque ya no tengo muchos jugadores de 75 oro brillante entonces entregué los que pude lo bueno acá es que solamente tocó un jugador del top 9 que es este tonal y pero porque ya tengo el de footies entonces descartamos este que es el oro brillante común le vamos a dar option enviar y la plantilla de oro especial estará completado por son core game muchachos y nos da un sobre creo no si nos da un sobrecito plantilla de calificación 81 es otro objetivo de descarte con cartas de 81 no importa que sea brillante opaca pero en mi caso bueno yo tenía varias de 80 oro opaco que las metí todas después de poder de 82 para compensar ese puntito que me falta en cada una de las 80 y algunas de 81 todos intransferibles todos leales a mí cero monedas en el segundo objetivo es de descarte así que no hace falta que le digan los nombres si ustedes tienen todas de 81 pongan todas de 71 traten de que sean intransferibles no es cierto y ahí estamos con estos cuatro sobrecitos que vamos a abrir porque en el último nos va a quedar uno solo para abrir y ya le hacemos la elección del jugador de 88 así que acá te voy a decir que nada no va a caminar a ver vender 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 tirar 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 vender bueno ya me fui a 38 artículos para vender más monedas que vamos a hacer vamos con el segundo sobre acordate que esto me dio estos dos sobres me dieron por completar acá te voy a decir que la cinta y holanda es un mc de carta especial del tots no 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 era del tots que era no siempre me las confundo veo el azul cartas champion league bueno transferible por lo menos vamos con el tercero de esta saga hoy no venimos con suerte acá te voy a decir que va a cambiar la cinta y es italia es un m de chicos otro champion lima la sarri si ya lo tenemos encima pero me parece que oro especial lo tengo bueno se va a repetir encima bueno no tuvimos mucha suerte hoy dos paneles entró el vídeo programa por ahora para el jugador select room esperemos que el último sea un jugador especial o bueno no el de la elección de 88 lo que te voy a decir que ni camina el arabi el arabi miraba fabio con entrado sigue jugando todavía donde juega de real madrid río ave fútbol club bueno este programa estamos bueno llegamos al último desafío plantilla con calificación 82 acuérdate que este se descarte son de 75 81 82 el tema que claro yo al descartar hasta hacer tanto desafío la creación no me queda para hacerlo con todo el sentido entonces tengo que liquidar un par de paneles en este caso tengo que liquidar cuatro paneles para compensar esos puntos que me dan me faltan estos de 81 lamentablemente todos leales a mí todos tocados de sobre intransferible pero bueno ideal que ustedes lo hagan con 82 pero bueno como les dije si ustedes tienen muchas cartas a ver si vale la pena hacer todo este descarte pues tienen que pueden descartar de hasta 33 jugadores en mi caso ya me van quedando poquitos así que puedo hacer uno solo pero lo importante es hacerlo para que ustedes puedan ver si les conviene o no nos da un par de oro también estoy descartando muchas cartas grandes en el objetivo de messi no es cierto por eso es que se me van disminuyendo las cartas buenas 88 más completado muchachos completado por son core games y nos va a dar un jugador a elección a ver si nos deja ir acá empecé que no me deja ir para atrás porque me gustaría abrir el sobre primero si creo que sí sí le decimos así ahí está y vamos a abrir sobre a ver si nos deja no no te deja ves tenés que sí o sí sí o sí abrir este no nos queda otro así que no vamos a poder terminar con esta elección pues después tenemos que abrir sobre así que vamos a la cuenta de 123 muchachos bueno creo que vale la pena así como que no espina sola fíjate que son todos jugadores me tocaron todos jugadores d 88 más pp dice no es cierto bueno todos de 90 para arriba a todos caminantes y carta especial obviamente que si bien es el más lento de los cuatro son jugadores que a mí no me sirven para el equipo argentino sea para el equipo d con el que juego rivales y su champion pero me sirve para descartar por eso que voy a elegir la carta más grande sobre todo inclusive para el de messi que me piden mucha calificación global así que la elección el que más me gusta es espina sola no cierto pero como va a ser un jugador que utilizar de descarte vamos a utilizar vamos a seleccionar a de light porque tiene 96 h 96 me suma mucha calificación global y ahora sí vamos a abrir el último sobrecito de la noche que no le tengo mucha fe pero es el momento que te digo que siente suscribirte al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentario en la descripción del vídeo y además que nunca amigo más que nunca te pido que cruces fuertemente los dedos conmigo para que este pack de oro sea algo especial para son core games no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones son core games cada vez que subo un vídeo le vamos a dar x y qué nos va a decir esto nos va a decir que nada no camina era mucha suerte ya pero tuvimos una carta de 96 a tres puntos de 99 que lo máximo así que muy bien fue un buen buen descarte con jugadores intransferibles y te muestro que me toca el sobre una pelotita más para vender ya llega a los 40 artículos y que me tengo poner a vender chicos este ha sido el vídeo programa el día de la fecha creo que no me olvido decir de nada tenía un par de cositas más pero capaz que subamos algo más a la noche transferencias 12 fíjate ya los vendí a las 12 que puse ayer a publicar y vamos a pegar una parada y parada y está a lo que vendí bueno acá te muestro cómo estuve vendido algunos jugadores fíjate todas las moneditas que gané de 3800 2500 2000 1900 1500 4800 el soldado radian fíjate lo que vale esta carta no que es una oro paco de 80 pero vale sus moneditas la que entregamos en el objetivo hoy era intransferible pero si la tenés que comprar mira lo que vale chicos este ha sido el vídeo programa de día de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo sin más y de son core games nos vemos en el próximo vídeo programa